Hola amigos, les saluda Moisés Merino, gerente de la empresa American Bosch Car Service. El día de hoy les quiero presentar nuestra nueva adquisición, la máquina probadora y limpiadora de inyectores KX Strong. Para ello he invitado a nuestro amigo Joseph de la empresa Autorex de Lima. Hola chicos, mi nombre es Joseph, representante de la marca Bosch. Vengo a presentarles un equipo comprobador de inyectores de gasolina, modelo KX Strong. Este equipo genera un buen diagnóstico y mejora el funcionamiento de tu inyector. Este equipo es muy moderno y lo encuentras en América Bosch Car Service, con la garantía de la marca Bosch. Este equipo genera un buen diagnóstico y mejora el funcionamiento de la marca Bosch Car Service. Este equipo genera un buen diagnóstico y mejora el funcionamiento de tu inyector. Gracias.